Hoy voy a reaccionar a momentos antes de la tragedia, pero antes tengo que adivinar qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, una señora jugando ping-pong. Ok, aquí están mis opciones. A. Le da a la pelota de ping-pong y le pega a una viejita, lo cual veo poco probable. B. No le logra dar a la pelota de ping-pong. C. Le da a la pelota de ping-pong y le da a la cámara. Ok, podría ser. O D. No le logra dar a la pelota de ping-pong y avienta la raqueta. Uf, complicada, ¿eh? Yo digo que la D. No le logra dar a la pelota de ping-pong y avienta la raqueta. O sea, no a propósito, pero sin querer, ¿verdad? Va a estar así y ¡fum! Se le va. A ver. Intenta dar. No le da. ¿Y la raqueta? Ah, no. Ah, maldita. Bueno, más o menos la atiné. No, realmente no la atiné. A ver, el siguiente. Ok, mis opciones son llega un carrito de golf y lo atropella. Falla el tiro y se le rompe el palo. A ver, que llegue un carrito de golf y lo atropelle, quiero creer que no sucederá eso porque no quiero ver a este señor lastimándose. Yo digo que se le rompe el palo. A ver. Vaya, me tomó por sorpresa. En total voy a ver 50 videos. Si logro al menos acertar en la mayoría, es decir, en 26 videos, podré obtener el título de el mejor concursante de reality shows. Y me podría ganar unos airpods. Es que perdí los míos, estaba en la bici, se me cayeron y pues los perdí y es un buen pretexto para comprarme unos nuevos. Pero solo si acierto en 26 videos o más. Hasta ahora llevo cero. Aquí vemos un chango. Si es un chango o no. Llega un chango, lo taclea y se caen los dos. El chango se avienta solo. Ok, de que se va a caer, se va a caer. La pregunta es, ¿cómo? Yo digo que llega un chango, lo taclea y se caen los dos. Sí. A ver. Se cayó solo. Se cayó solo. Ningún acierto. Aquí tenemos a alguien jugando Minecraft. Dentro de la casa hay un creeper y explota. Muere su amigo y se encuentra un guarden. Oh, bueno, o sea, Dios mío. Creo que ya he visto este. Muere su amigo y se encuentra un guarden. Creo que sí. Es buena. Y mi primer acierto, por cierto. No quiero alardear, pero se me da muy bien los reality shows. Me encanta como su amigo simplemente desaparece. Da el gritito así como. Y ya, no puede decir nada más. Genial. Ok. Sí. Las opciones. La chica de enfrente le mueve el brazo y el chico se da un golpe. La chica de enfrente le mueve el brazo y la chica se cae. La chica de enfrente le mueve el brazo y el chico la ve con mirada asesina. Yo digo que la chica se cae. Yo digo que la chica se cae. Veamos. Lo sabía. Oye, esto es karma instantáneo. ¿Por qué se da toda la vuelta para quitarle el brazo? ¿Sabes? ¿Por qué toda la vuelta? Te vas a caer, mijita. Es como cuando te decían, si te asomas más con toda tu cabeza, te vas a caer porque tu cabeza pesa más que tu cuerpo. Bueno, eso me decían a mí porque yo tengo una cabeza muy grande. Pero genial. Llevamos dos aciertos. Aquí hay unos chicos esperando en la calle. Se ve como un video donde los van a asaltar o algo va a pasar así. Mira, las opciones. Llegan los ladrones y los asaltan. Un coche casi choca con ellos. Llega un elefante. Uf, es que la de llega un elefante. Esto puede ser algo random. Llega un elefante. Llega un elefante. No sé por qué. Tengo una corazonada. ¿Cómo, güey? Tengo tantas preguntas. ¿De dónde salió ese elefante? ¿Qué hace un elefante ahí? Bueno, entonces, aciertos. ¿Cuántos llevo? Tres. Un señor va a abrir un pastel. Un mono llega y se roba el pastel. El hombre se cae y aplasta el pastel. Yo pienso que es un mono. Ese es mi corazonada. O sea, algo aquí me dice. Ahí hay un mono. Y se va a robar el pastel. A ver. Me encantan los videos que terminan. Así como. Por esto pago el internet. Ok, a ver. Le cae una popó de pájaros. Salta y se rompe el piso. Se tropieza con la cuerda. Se le da un golpe con el barandal. Salta y se rompe el piso. Yo pienso que es esa. Siento que se le va a romper el piso. A ver. Güey, qué mala suerte, ¿no? ¿Por qué en el único lugar donde te decides saltar la cuerda, ese único lugar se cae? ¿Por qué? Bueno. Oye, como que tengo buena racha. Eso era una buena racha. A todos les he atinado. Vamos a ver el número 10. El niño de rojo se pone a bailar muy chistoso y todos se ríen. El niño de rojo camina hacia adelante y se cae. El niño de rojo empieza a cantar a metal. ¿El niño de rojo empieza a cantar a metal? ¿Sí? A ver. Sí. Va a cantar a metal. Lo va a hacer. Hazlo, niño. ¿Qué le pasó a ese niño? Mi hermanito recordó que tenía libre... Y lo más importante de todo es que sigo en una racha. Seis buenas llevo. Cuidado. Aquí hay una chica que va a lanzar una bola. Lanza la bola y le da en las bolas al señor de verde. Lanza la bola y le da en la cara al señor de verde. Yo digo que lanza la bola y le da en las bolas. Uf, se ve dolorosísimo. No. ¿Por qué hacen ese efecto? No, pobre. Siete aciertos. Cuidado, que vengo calientito. Cuidadito. El gato sigue la pelota, golpea el televisor y se cae la TV. Yo pienso que ese es. Aparece un tipo gritando y el gato se asusta. Yo pienso que le va a pegar a la tele y la tele se va a caer. Esto estoy como que agarrándole, ¿eh? Al principio estaba un poco flojo y ahorita lo sé todo. Lo sé todo. Esto está editado, ¿no? Está editado, ¿no? Bueno, este editado no está editado. Perdí mi racha. Digo, sigo teniendo siete aciertos, pero ya no están en racha. Alguien está calentando los frijoles. Es que eso es demasiado fuego, bro. Eso es, eso es demasiado fuego. Explotan los frijoles, salen lenta y épicamente. La etiqueta de la lata se empieza a quemar. Ninguna de las anteriores. Está interesante la de ninguna de las anteriores, ¿eh? Está... Es que puede aparecer algo muy random así de que yo haga Superman. Come los frijoles y dice, ¡Eh, niño, come tus frijoles! ¡Adiós! ¡Vuelo! ¡Ja! ¡Uh! ¡Ah! Yo digo que explotan los frijoles. Muy parecen como una voodoo pop. ¿Se acuerdan de las voodoo pops? Sí, vivas las voodoo pops. Ay, no, no es esta. Ay, era el subilín. El subilín. Este era el subilín. Y se podía como que subir. Helados Gambino. Ah, no. ¡Bambino! ¡Bambino! ¡Helados Bambino! ¿Cómo es que termina aquí? Bueno, tampoco... Tampoco hacerte, maldita sea. ¿Ustedes cómo van, eh? ¿Ustedes cómo van? ¿Están jugando conmigo o no? Si tienen más aciertos que yo, lo comentaran así. ¡Uy! Yo obtuve 45 aciertos, Ghost Knock. Ok. Esta es una piscina. Y está lloviendo, ¿no? Sí. Ah, ok. Se ve un rayo en la piscina muy rápido dos veces. Se ve un rayo en la piscina en cámara lenta. Yo digo que se ve un rayo en la piscina en cámara lenta. ¡It's down! ¡It's down! Gran video. Es el pináculo de la comedia. Técnicamente, se ve un rayo en la piscina muy rápido dos veces, ¿eh? Pocos lo alcanzamos a ver porque ese rayo va muy rápido. Pero sí, no la tiene. ¡Malditas! Ok, aquí hay un mono que le ofrecen la banana. El mono se come la banana. El mono le muerde la mano al señor. El mono agarra la banana y la tira. Yo digo que el mono agarra la banana y se la tira. La va a agarrar y la va a despreciar. Va a decir, ¡toma tu banana! Lo sabía, lo sabía. Sabía que ese mono no estaba teniendo un buen día. Oye, pobrecito mono. O sea, ¿qué tal si el mono estaba teniendo un mal día de monotrabajo? Y llega a su mono casa y dice, ¡Hola, mono esposa! Y encuentra a la mono esposa con su mono mejor amigo. Y la mono esposa le dice, ¡No es lo que mono piensas! Y el mono le dice, ¡Ya no me mono hables nunca! Y se sale a pensar en sus monopensamientos. Y de repente aparece una persona y le ofrece una banana. Y él dice, ¿Me estás ofreciendo una banana porque soy un mono? ¿Qué clase de racismo es este? No la voy a comer. Así que, como bien dice el dicho, ¡Toma chango tu banana! Increíble. Y lo más importante es que tengo ocho aciertos. Ocho aciertos y vamos en el video 17. Cuidado, ¿eh? Puede que esto no lo logre. Choca con el carro de enfrente. Parece ser lo más probable. Antes de chocar el carro vuela. Casi chocan, pero se acaba el video. ¡Uy, espérate! Yo tengo comodines. Esto es un reality show y tengo comodines. Tengo una llamada. Tengo buscar el video en internet por tres minutos. O sea, tengo tres minutos para buscar ese video a ver si lo encuentro. Saltar la pregunta y subir una historia a Instagram con la foto y la pregunta. Para ver si ustedes me ayudan. A ver, una llamada. Es que, ¿a quién llamo? Bueno, podría llamarle a Paul. Que él es el que seleccionó el material. Le voy a hablar a Paul. Si no me contesta, supongo que ya no funcionó. Son las ocho y media de la noche. No creo que Paul esté laburando. No son horas de laburar. Creo que no me va a contestar. Digo, hace bien, ¿eh? Hace bien. Es un miércoles a las ocho y media de la noche. No le vas a contestar a tu jefe, ¿verdad? No me contestó. Ok, bueno, perdí ese comodín. Tendré que adivinar. Yo digo que casi chocan, pero se acaba el video. ¿Cómo? 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 ¿Cómo le hizo para volar? Wow. Tengo que hacer un video así. Hoy estaba a punto de chocar contra un carro. Pero recordé que mi carro podía volar. Así que activé el modo vuelo. Uf. Sí, se viene short. Se viene short. Ok, hay dos personas que están a punto de casarse. El hombre taclea al novia. El hombre se cae. Tira a la novia y al sacerdote. Híjoles, es que ya vi este video. El hombre se cae, tira a la novia y al sacerdote. Va a entregar los anillos. Creo que sí. Y entonces como que se resbala, se cae. Y sí, sí, sí. Ya lo vi, ya lo vi. Híjoles. A ver, sí. Sí, sí, es ese. Se bautizaron. Tenemos aquí un cereal. El cereal explota. Creo que es eso. Una persona agarra el cereal y lo avienta al piso. Yo es que creo que el cereal explota. ¿Alguna vez vi ese video? Sí, como... Es como un cereal de Creepers, ¿no? De Minecraft. Que explota. ¿Por qué lo veo dos veces y las dos veces me asusta? Sí, latiné. Genial. Pero me asusté. A ver. Vamos a ver el video número 22. Es un cuate en un trampolín y atrás pasa su perro. Ok. El perro salta en el trampolín. El chico salta en el trampolín y se cae encima del perro. Si eso sucede, me retiro de YouTube. Yo espero que el perro simplemente salte en el trampolín. Algunos de ustedes me han dicho que le compre un trampolín a mi perro. Lo cual es ridículo porque... Los perros no saben brincar. ¡Latiné! Genial. Ok. Aquí hay un joven caminando en la lluvia. Lo más probable es que se resbale y se cae. Que es la primera opción. O lo succiona un charco. O solo se resbala. Yo digo que se resbala y se cae. Se resbala y se cae. Simple. Fue abducido por el suelo. Ay, qué mal, pobre. Video número 27. Y llevo 12 aciertos. Necesito 14 más. Y este lo veo complicado. Pero quédate al final. Porque al final sabremos si gané o no. Ok. Hay una señora que está hablando por teléfono. Patea la lata, falla y se cae. Pienso que es esa. Patea la lata, falla y su zapato sale volando. Ninguna de las anteriores. Patea la lata, falla y se cae. Yo digo que se cae. Vamos, falla. Falla y caete. Falla y caete. Falla y caete. Subir una historia a Instagram o buscar el video. ¿Cómo busco este video? Ok. Tengo tres minutos para buscar este video en internet. Voy a elegir ese comodín. Y empieza ahora. Eh, 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 eh. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Cómo era? On to building. No. No está aquí. No está aquí. Estoy en la página número dos de Google. Nunca había hecho eso en mi vida. Esto era muy complicado de buscar. ¿Por qué escogí ese comodín? Ok. A ver. Sé que este video es un... Ah, es un TikTok. Ok. Entonces puedo buscarlo en TikTok. Sí. Lo puedo. Ok. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Cuánto me queda? Un minuto. Ok. Este... ¿No hay más resultados? No. No. Se me acabó el tiempo. Maldita sea. Bueno, tendré que confiar en mi intuición. Yo digo que patea el balón. Patea el balón, falla y se cae. Falla y se cae. No, bueno. Nunca más van a ver a esa pelota en la vida, bro. Esa pelota ya va a ser una nueva familia en ese rincón. Bueno, no. Pues sí, no la tenía. Video número 30. Este bro... Uy, ya lo vi. Ya lo vi. Ya vi este video. Y eso no es trampa, ¿ok? Yo veo cosas en mi vida personal. Se resbala por la eternidad y se cae. Ay, espérate. O se resbala por la eternidad. Ya no me acuerdo. Se resbala por la eternidad y no se cae. Por favor, no te caigas. Ya me acordé de este video. Sí se cae al final. Sí se cae al final. ¡Cambio mi opción! No le termina de ver. Cambio mi opción. Cambio mi voto. No es trampa, ¿ok? No es trampa. Cambio mi voto. Sí se cae. ¿Ya ves? Ya lo sabía. Ya lo sabía. Sí se cae. Oye, no es trampa, ¿ok? 14 aciertos. Uy, cuidado, ¿eh? Y pregunta número 34. Ok. El perro tira a la abuela. La abuela se agarra de refri y se cae. Con todo y refri. La abuela se cae solo. El perro tira a la abuela. Por algo está un perro y está una abuela. Porque el perro tira a la abuela. Oh, maldita sea, se cayó sola. El perro era solo una distracción. ¡La anciana se cae sola! Me canta el grito que hace. ¡Eh! Ok. Alguien aquí, caminando por la nieve. Bueno, la acera. Se cae antes de pasar por el palo. Se cae después de pasar por el palo. Pasa por el palo y el palo se cae junto con el hombre. Esa. Pasa por el palo y el palo se cae junto con el hombre. Bueno, tampoco la tiene. 14. Necesitamos 12 más, güey. 12. Y nos faltan 14 videos. O sea, necesito atinarla en casi todo. Ok. Venga. Ya. Tengo que ser demasiado previsor. Tengo que ver todos los escenarios posibles como el Doctor Strange. Ok. Aquí hay dos cuates peleando. Le dan una patada y se sube en una moto y se va. Es esa. Le dan una patada y sale volando al espacio. Uf. Es esa. Le dan una patada, lo tira y aparece en el cielo. Uy. Es esa. Es esa. Le dan una patada, lo tira y aparece en el cielo. Sí. Aparece en el cielo. Por favor. Es que, güey, ¿cómo iba a saber que eso iba a pasar? Güey, qué buena edición, ¿eh? La neta, o sea. Aquí hay una mujer a punto de hacer como un backflip. Cae en un jugo. Cae en una coca. Cae en un café. Cae de panza en la alberca. Oh, no. Espera, ¿cuáles eran mis...? Es que tengo un comodín. La historia, ¿no? La historia en Instagram. Puedo subir... Ay, espérate. ¿Me puedo saltar una pregunta? Si me salto la pregunta, me la dan, ¿no? Voy a subir esa historia. Y voy a pedirles ayuda a ustedes. Así que, por favor, ayúdenme. Por favor, háganlo. Voy a tomar la foto. Ok. Y ahora voy a poner... Listo. Ahora voy a esperar cinco minutos. Mientras voy a seguir con las otras preguntas. A ver. El señor se cae. El señor se asusta. El señor choca con un post. Choca con un post. Ay, no. Pobrecito pelo. Pobrecito. Oh, perdí. No la tiné. Bueno, seguiré jugando a ver cuántos aciertos tengo. Ok. El avión choca con un auto y explota. El avión choca con el auto y no explota. Yo digo, choca con un auto y no explota. ¡Wow! Qué buen... O sea, güey. Qué buena perspectiva. Lo importante es que también la tiné. Ay, bueno. Estos fueron mis aciertos totales. ¿Cuántos tuviste tú? Pero es importante ver los resultados de la encuesta en Instagram. Y los resultados son... Cae de panza en la alberca. 678 personas. A ver. Cae en un café. Mira, ustedes tampoco la tinaron. Pero bueno, tengan una buena semana, eh. Nos vemos pronto. Tengo comenzado en la oreja.